Es casi una mujer que quiere aprender Eso que es vivir y no sobrevivir No engaña a nadie, no Guarda un secreto Y entre las sombras él A su mundo da color Amor escondido Un amor prohibido Amor escondido Un amor prohibido Pero sin él Ya que podría ser Sobrevivir Día tras día Él es algo mayor Lo que se llama un señor Un día se equivocó Y hoy tiene una ilusión No quiere herir a nadie, no Intenta ser feliz Su vida antes era gris Pero ella todo lo cambió Amor escondido Un amor prohibido Amor escondido Un amor prohibido Se ocultarán A los ojos del sol Y se amarán Tarde a tarde Amor escondido Amor escondido Amor escondido Amor escondido Un amor prohibido 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 Amores conmigo Amores conmigo